Este letrero no me da mucha confianza Buenas, buenas muchachos Bueno, hoy voy saliendo a compartir un rato con la gente de Arenas 4x4 Tienen una invitación a Santa Catalina Esto queda desde La Sequia, del río La Sequia hacia arriba, creo que es el margen izquierdo Quieren ir a unas cascadas, yo nunca he ido, por eso quiero ir a... A ver si Duro, siempre he querido ir a esas cascadas, no se si ellos van a ir a esas, pero... Bueno, me hicieron la invitación y yo voy solo de aquí a su foco, los muchachos están ocupados No los compromisos y entonces bueno, vamos a ver que tal La ruta de Santa Catalina para arriba de La Sequia Ya les cuento que tal Quedan encontrarme con ellos en Barí, en la... en el puente de La Sequia A las 11 de la mañana Y bueno, voy saliendo de Sopopó Ellos vienen de la ciudad de Barinas Y bueno, ya me encontré con los muchachos de La Sequia Que aquí en la ciudad de La Sequia En el grupo de Barinas 4x4 Este río es muy famoso porque aquí se hace rasting Vienen de todo el país, vienen de otro lado del mundo Y hay muchos campamentos que ofrecen el servicio de rasting Y también hay balnearios Este es el puente del río Asequia Siniguis Son dos ríos Vamos a ver Ahí tenemos la... 80 del Panabamba La entrada de Santa Catalina es por este lado de La Sequia No por el lado de La Policía El que se interesa a subir a esta ruta La entrada de Santa Catalina es por este lado de La Sequia subes por aquí por la escuela parece que nadie sabe para donde éramos porque no sé siempre hemos querido venir por acá pero creo que nadie sabe donde es el pozo no sé tampoco cuántos kilómetros cuántos kilómetros son 360 llegamos hasta aquí cuando llegue les cuento cuántos kilómetros son hay bastante polvo porque estamos en velar y 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 ¡Suscríbete! 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 Una subida bien afinada, no se nota en el video pero sigue un poquito Unos 30 grados, 30, 35 grados Voy a entrarle con inercia ¡Suscríbete! 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 Bueno, parece que no sabemos a dónde van O sea, los muchachos no están bien claros Ya han copiado y la hora del delicto La zona que hagan helogríficos ahí ¿Qué es helogrífico? En esas rocas La ruta está bastante Bastante asfaltada Con concreto Yo subí hace año hasta Catalina Y... No había más piedras Ahí abajo subieron unas cascadas buenísimas Quien sabe cómo bajar vamos para allá Aquí hay un puente colgante otra vez Yo hace año lo pase y era horrible Ah... Ya tiene... O no sé si era otro Este tiene... Este es de metal El otro era... Lo que es la calzada era de madera y... Horrible, horrible Me gustaría hacer unas tomas del dron aquí Pero los muchachos andan un poquito... Apurados La vista para abajo es brutal Demasiado bueno Quien sabe cómo se le llegará para bañarse ahí Tiene que ser frío Llegamos a San Rafael de Catalina No, no, Catalina San Rafael de la... Sí, Filipinos Chorrerones Este es el pueblito creo Yo estuve hace año aquí pero... Creo que está en la plaza Hay una escuela Y bueno aquí creo que se aprobó esa comunidad Yo esta subida de ahí se hace años... Es fuerte Trabajaba instalando antenas de televisión sartilital Y... Vienen una aniva Son bastante... Subidas fuertes Por lo menos están... Con concreto Eso que suena así está acá Es una cava del hielo Con el hielo Que ya se... Está poniendo... Acuas y... Molesta... Disculpen eso Vamos a ver... Mira que tal Voy a tirar el segundo porque esta muy... Terminada corta y... No va a hacer nada Lo�... Me está Me levantando... Suena ser Me levantando... En general... Lucha... Me levanta... Me levanta... Me levanta... Te notes... Me levanta... pero sonó algo ahí en esa curva no se queda la subida, la mojada, no la subimos, se nos bloquea ahora la punta de Winch en invierno, candela debe ser cancela, no sube cualquiera de ellos la subida 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 No, nos pasamos el camino. Pa' atrás. Pa' abajo. Pero voy a poner los que andaba porque... Está feo. ¿Te vienes pegada con los grabandos? Sí, voy grabando unos pedazos ahí. Es más, dejé un pedazo muy... Verga, esa vaina es para allá, marico. Sí. Allá hay una subida. Una locura. No, aquí llueve. Aquí que casi vi. Sí. Qué bello esto aquí, oye. Qué locura. Esos son qué, samanes? No, verdad? No, es otro árbol. ¿Más finito? Sí. No, es que muy finito. Qué belleza. Aquí la pasó uno de pinga. Sí. 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 Bueno, ya llegamos. Allá arriba en la casa es donde uno puede acampar y aquí abajo es los chorrerones. No, ya. Logré ver la cascada desde el drone. Ahorita se los muestro. Creo que hay que bajar como 50 metros, no sé, vamos a ver. Yo ya bajé a ayudar a llevar las cosas de la parrilla, del asado y es por aquí el camino. Hay que cerrar los carros bien porque dicen que llegan motos de allá de Pedraza, de una ciudad pequeña que queda aquí cerca y uno no sabe. Este letrero no me da mucha confianza. ¿Qué hay? Como marrón está aquí para bajar. ¿Va a tocar? Hay unos viejos. No es un solo viejo pero nosotros también nos metemos. Claro. ¿Y cuál es la idea? La parte más arrecha. Ah, ya. ¿Vale? Sí. Lo que pasa es que el último que no tuba o el primero que fue no vale bien. ¿Aquí está fácil? Sí. Como pasa es una arrecha en la pib, la bajada del diálogo y lo vio. vamos a bajar mas largo y el pequeño lo dejamos con un cruce desde allá de la finca me puse a volar el drone y se veía la cascada si? se ve bien de pinca si agarrese 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 mira vengan que uno se resbala si cuando ya pone esto es bastante seguro aunque esta nuevo aqui yo pense que debia caminar mas si? yo estaba pensando no venir yo estaba pensando no de su copa mentales, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ni se ve yo nunca he venido yo habia subido hasta y que pecho esta, yo estaba Pero antes no llegaba carro, yo le preguntaba a la gente de Pedraza que es lo que más suben No, esta al fin Me partí a red Me dejé cargado a usted Me ha quedado la bota de guiñame No, yo no traje los zapatos ¿Me vine así a lo loco? Si Montero que pude Aja, rapidito Dije me voy, no voy a quedarme el domingo en la casa aburrido Si, si No, yo dije que es un pecho de paseo Me estaba complicando la vaina Me vendí el motor en el camión verde mío Ajá Me metí en los gasoites Me metí en los monstruos Me invirtí una plata en los autos monstruos Me metí en los trenes delantera Es de la casa aburrido Es de la casa aburrida Es de la casa aburrida Si En lo que va a llegar Seguro la ruta A ver si la me caigo ¿Será esa la que se veía de allá? ¿Era otra piedra? ¿Era otra piedra? A ver si la me da miedo Tiene unos 4 metros de altura Me imagino que esta es la que se ve del drone Me imagino que esta es la que se ve del drone Me imagino que esta es la que se ve del drone Me imagino que esta es la que se ve del drone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te reventó! ¡Se reventó! ¡Te reventó! ¡Vamos! Yo pensé que había aprendido porque nosotros lo estábamos escuchando por el radio No, pero en la última aquí se quedó Ahí no tocó recortar, pero en la nata pasó por ahí y se lo clavaron muy para arriba ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! vamos de regreso a la finca del señor aquí del pozo de las cascadas que hay un mirador y que se de marina que se ve pedraza no sé y queremos hacer unas tomas con el dron y todo el grupo que vino, todos los panas y bueno voy subiendo aquí, los otros vienen atrás, vemos unos de delante y quedamos muy de pincha, vamos a ver qué tal cuando llegue arriba grabo con el dron estoy viendo los... ¿cómo se llama? el bajo, el bajo de la musa, está suelto y bueno, estoy viendo los kilómetros y eran 3.60 cuando inicié allá en la sequía y aquí hay 3.80 o sea que son 20 kilómetros hasta aquí ahora sí es verdad se ve allá, bueno en la cámara no se va a ver pero sí se ve allá la ciudad y que en la noche... tengo que venir al campo para acá, cuando venga les grabo, les cuento, súper súper bonito esto ahí va a estar, ahí va el hombre, el pan al dueño de la finca nos va a guiar hasta el mirador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De verdad tiene que ser espectacular acampar aquí De verdad Estudito voy a ver si vengo No, 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 no No, no No, no No Aquí va y pegate, pegate porque viene pegando todo Me metiste la segunda La segunda Amortiguador de dirección Lo puse ahí a lo loco Y barina está para donde? Hacia allá Bueno, vamos saliendo Todos los muchachos Ustedes no tocan empujar solo Prende esa mierda ¿Qué es esa? Ni María, no lo había visto Gracias por ver Corra yaciente, Pacheco, rayaciente La Jimmy Mejor Pacheco ¿En cómo cigarramos todo el pasado? No, no, no. 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 No, no.